Así es, hoy es martes, martes de mercado y nos encontramos en uno de los tradicionales puestos de fruta aquí en la plaza de mercado de Facatativa, hoy con Doña Rosalba, mostrándonos ese lado amable de nuestros comerciantes facatativeños que son capaces de atender con un amor y una atención inigualable a los que vengan a adquirir sus productos. Bueno, a toda la gente de Facatativa nos encontramos hoy en un martes de mercado, más en nuestra legendaria plaza de mercado, hoy con Doña Rosalba. Doña Rosalba, bienvenida a los micrófonos de Más TV. Muy buenos días, aquí a la orden, lo que se les ofrezca acá en la plaza, buenos precios económicos. Bueno, Doña Rosalba, el clima ha variado mucho, ha sido solecito, lluvia, verano, invierno, de acuerdo a esta situación, ¿qué ha subido y qué ha bajado en productos? ¿Qué ha subido? Subido, el maracuyá, como el maracuyá sí hay frutas y el resto precios estables, estables más o menos, económico. Entonces, como para decirle a la gente que venga aquí al puesto Doña Rosalba, ¿qué encontramos económico, bueno, bonito y barato? Sí, nosotros hacemos promociones, pongámosle de libra y media de lulo en dos mil, libra y media de tomate de árbol en dos mil, guayaba dos o tres libras en dos mil y pongámosle esos productos, es guayaba, lulo, curuba, damos tres productos en cinco mil, lo que la gente quiera llevar, mora, fresa, lulo, curuba, todos les damos tres productos en cinco mil, mucho más económico. Bueno, la gente dice, oiga, estoy llegando a las cinco de la tarde de trabajar para ir a hacer mercado, ¿hasta qué hora está Doña Rosalba con su puesto abierto? Estamos promedio hasta las siete y media, ocho de la noche. Nosotros esperamos la gente porque muchos no vienen temprano, no porque no quieran, sino porque están trabajando. Entonces, nosotros los esperamos a la hora de la tarde, porque como aquí la comida no sea solea, es buenos productos, esperamos al público a todas horas del día y de la tarde. Bueno, Doña Rosalba, ¿qué decirle a la gente que a veces ha perdido la costumbre de venir a la plaza de mercado? No, que porque es que allá está magullado el producto, que porque es que allá de pronto es más caro, ¿qué decirle a la gente para que venga y apoye lo local? No, nosotros sí, aquí en realidad hemos perdido mucha clientela porque en realidad hay muchos compañeros que son groseros, que no dejan escoger, pero no, acá se les deja escoger, acá vienen, hay buenos precios económicos y también así como hay gente buena, también habemos gente noble que atendemos bien al público. Bueno, Doña Rosalba, ¿hace cuántos años trabajando usted aquí en la plaza de mercado? Trabajo hace muchos años, desde muy niña. ¿Nativa aquí de Facatativá o viene de otro sector a trabajar? Yo soy de Bogotá, pero siempre he trabajado acá y me encanta Facatativá, yo me encanta porque aquí casi todo el mundo se conoce, se distingue. Es un pueblo que todavía es sano, todavía hay comodidades, buenos productos, buena gente, buen ambiente. Bueno, Doña Rosalba, ¿y usted tiene su clientela ya fija que sabe que va al puesto Doña Rosalba y encuentra? Sí, señor, así como tengo clientela fija también llega gente nueva, entonces de uno depende que la gente vuelva, porque pongámosle la plaza es un patrimonio del pueblo y la gente que nos apoye, porque esto es del pueblo, de la comunidad. Mira, acá viene mucha gente de Cachipay, de Anolaima, de los pueblitos de La Mesa, aquí como, así como venimos de Bogotá, hay mucha gente que también viene de los campos, traen directamente huevos, gallina, pollo, todo lo que necesiten, hortalizas. Bueno, Doña Rosalbita, la invitación para la gente de Facatativá, para que venga todos los martes aquí con su canastico, con su carrito de mercado, a hacer el mercado en la plaza de mercado. Acá los esperamos muy bien invitados, los atendemos buena atención, buenos precios, somos gente humanitaria también y acá estamos a la orden lo que se les ofrezca. Bueno, así es, Alison, estamos aquí en el martes de mercado con Doña Rosalba, gente de muy buen corazón, que atiende de una manera especial a los facatativeños, que han venido trabajando desde hace mucho tiempo en la plaza de mercado, traiéndonos sus exquisitos productos, las invitaciones para que toda la gente de Facatativá venga y apoye a nuestros comerciantes en la plaza de mercado. Regresamos el próximo martes en el martes de mercado.